¡Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade! ¡Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade! ¡Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade! ¡Qué seguimiento se le hizo a nuestro compañero! Pero vamos a disfrutar primero el color, la previa, cómo lo vivían los muchachos y lo vamos a hacer de la mano de Pepsi, porque yo sigo, Chola, lo que más te gusta a tremendo precio, porque Pepsi, Paso de los Toros y Gatorade, siguen con estos precios. Por ejemplo, encontró la botella de medio litro a 40 pesos, la de litro y medio a 90 pesos y la de dos litros y medio a 112 pesos. Tremendo, vamos a la previa, el color lo disfrutamos de esta manera. ¿Sabes que venimos a ver este partido? Porque tenemos un compañero que juega en inglés. ¿Sí? Va. ¿Es saguero? Veo que se me recomiendo a 5 goles todo el partido. Bueno. No sabemos quién tanto juega, pero está dentro de la cancha. ¿Vos sos profe? No, no. Dirijo, dijo. ¿Y como hace en la... En la... Juego en Viva, en la mayor, y ahora estoy dando la mano a la razón. ¿Qué momento, señoras y señores? No hay antecedentes. Por primera vez en la historia de toda Liga TV, vamos a cubrir un partido donde uno de nuestros compañeros será protagonista dentro de la cancha. O sea, que diminutivos no. ¿Qué cambiaste? ¿Parody? ¿No es más parody? ¿Es parada? No, no, es parada. ¿Y de algún otro? Es todo. Monty, monto. No. Ospati, pasta. No, todo. Ah, lo bautizaste todo. No, sí, sí. Lógico. Ah, bien. No, 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 no. Hay que dejar la marca, vos. Bueno, ¿parada es titular? Parada es titular. Es titular. ¿Puntos, no? Sí. O sea, ¿y Parody titular por el partido? Titular todo el partido. Se renueve la confianza. Se renueve la confianza. ¿Pasa por ahí? Está bien. Se renueve la confianza. En estos tiempos de elecciones, un eslogan político tremendo. Juan Manuel Parody, con su nuevo nombre, parada, salta a la cancha, vistiendo los colores de su querido colíquillo inglés, para enfrentar a su similar de mi guá, el contexto correspondiente a la reserva de la Viga Universitaria de Esportes. Un concepto. Vení, vení. Nuestro compañero Parody entre nosotros, ¿no? No. El 80. No, no, dale. ¿El 80? El 80 de agosto. Parece Odín. Parece Odín. Como un cabezal patrón. Horrible. Hasta arrancó. Bueno, no empezó el partido y ya lo están matando a paradista. Démosle una chance al menos, ¿eh? Está todo pronto. Ya se vienen las reservas de inglés y vigual a cancha, pero antes saludamos al profe Figueroa, que estuvo de cumpleaños. El puño. Gracias, Jocito. ¿Cuánto? 5-5. 5-5. Queda poquito para... Como cambió el look, parece más joven que hace 20 años. Gracias, Juan. Vos también. Bueno, muy bien. Ahí teníamos cómo la expectativa estaba para esta categoría de reserva, para ver fútbol. Gatorade nos acompaña a ustedes también para hidratarse. No puede faltarte Gatorade en cada encuentro deportivo, ¿eh? Algo cortito de las categorías del sábado. Vienen más atrasadas que la categoría de mayores del domingo. Tienen la mitad de la cantidad de fechas disputadas. Algunos tienen tres partidos, otros cuatro, que son los menos. Pero bueno, vienen un pasito más atrás. Pero igualmente todavía tenemos un calendario bastante amplio y con un margen de error enorme. Que lo posibilitó esto, Jocito, perdóname, que pudimos jugar varios, de alguna manera, varias fechas en agosto, más allá de esas tres. Sí, sí. Eso es en categoría de mayores. Claro, obvio. Las categorías del sábado están un poquito más complicados, pero igualmente el margen de error es amplio y no deberíamos tener inconvenientes. Bueno, vamos a presentar la primera parte, ¿no? Que ruede la pelotita, primer tiempo, compacto. Fui a ver fútbol de mañana y me pasó algo rarísimo, que vi a todos los muchachos afuera de la cancha que estaban tomando cerveza a las nueve de la mañana antes de arrancar los partidos. Yo no te puedo creer, ¿es en serio eso? Sí, sí, dije, bueno, esto deben haber seguido de largo. Ayer, bueno, deben haber tenido una jodita interna, alguna cosa. Eso siempre. Pero después me percaté afuera que estaban todos los autos de los chicos y dije, bueno, no pueden estar tomando. Es verdad, había muchísimos autos. Lo habíamos visto ahí con Vales editando todo lo que pasaba. Ah, sí, perfecto. Y ahí me di cuenta que estaban tomando la nueva Pilsen 0.0, una cerveza que tiene todo, pero no tiene alcohol, Dani. Mucho, la verdad, mucha conducta la de los jugadores, espectacular. ¿Por qué? Porque se hidrataban, se refrescaban con Pilsen sin alcohol y vamos a meternos ahora así en el compacto de la primera parte de Colegio Inglés con Biwá de esta manera. Está preciso para jugar, no otra cosa, ¿está claro? Vamos a cuidar del producto. Si hay una falta, lo tenemos que disculpar con el rival. Lo vamos a hacer, no vamos a hacer menos gente. Está claro, buen partido para todos, con la terna nada. Y los de afuera los cuidamos nosotros. Por algo le dicen al profe, educa y arbitra, un grande el profe Figueroa. Ladies and gentlemen, gentlemen and ladies, come and serve football. Si confundimos a curia a Colegio Inglés, estaremos realizando la locución bilingüe, como corresponde, les aviso de antemano. Bueno, partido de la categoría de reservas de la Liga Universitaria de Deportes, Colegio Inglés de Bordeaux recibe en su complejo a su similar Debbie Watt, que viste con casaca azul y gris. Te voy a arreglar la chica de miña, ¿eh? ¿Estás tomando mate recién? Sí, lo tengo allá, el mate. ¿Ah, bien? ¿Lo traigo, querés? No, no, tranqui. Te lo regalamos. Le pregunté al 45 si te había reconocido, me dijo que sí. ¿Dijo? Que había sido al colegio con él de chico, ¿no? No, no, bueno, sí, tuve unos años con él y después fuimos compañeros en facultad de aeronomeo. ¡Bien! Nunca había pasado. No, 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 se ha pasado. Estaba superado, ¿no? ¡Manchado! Un tremendo pelotazo que se llevó a las mingos de Big One, a quien por suerte no le pasó nada. Queridos televidentes, partidazo por esta categoría de reserva, donde tanto Colegio Lucho Inglés como Big One buscarán su primera victoria de esta temporada 2020 de la Liga Universitaria de Deportes. Está poquito el partido, se iba armando, dos equipos muy jóvenes en la cancha, va a venir el disparo del equipo del Pato y atento al colero inglés. Qué lindo que está el sol. Yo te recomendaría que te puedas sentar ahí, por lo menos al sol ahí, entre los árboles. ¿No? No, creo que no. Ahí, ahí, el sol. Pero tramitamos nosotros. Pues está divino. Divino. ¿Novia? Sí. Bueno, ¿cuántos inviernos más vas a aguantar? No sé. Clarísima la tierra, amiga, ¿eh? A sus palabras lo acompañó con una carita donde ya le dejó muy en claro a su novio que mucho más no lo va a bancar, ¿eh? El amor tiene límites y para esta muchacha el límite es una mañana de sábado de agosto al lado de una cancha en la Liga Universitaria de Deportes. Punto y aparte. Les cuento a todos que en esta categoría de reserva no hay límite de edad, pueden jugar jóvenes, viejos y hasta jugadores que juegan en otra categoría. Simplemente hay que cumplir con los requisitos que pide la Liga Universitaria de Deportes. ¿Ya que no fui a la feria hoy? Sí, sí, sí. Está complejo eso, Juan. Está muy pegada la cáscara, ¿no? Y fácil lo estaba, ¿eh? Atento con este tiro libre para el pato. El disparo le pica antes a conero inglés. Notable. El guardameta que una pelota muy complicada cumple con creces. Mientras que sus compañeros del otro lado hacían lo que podían para tratar de invocar la pelota del arco rival. Otra jugada para el pato. Guinda dominada. Viene para la izquierda. Pronta al centro. Lateral. Le pega. ¡Ah, de primera! Y sin problema la pelota quedan las manos del gol-tiepper de la puerta. Tenemos a la novia de parada. ¿Sabías que le dicen parada? Sí, sí, he escuchado. La verdad que... No está buena la novia de parada. Es un poquito raro, pero bueno, ¿qué hacen? No, pero vos le decís Juanma. Obvio, le digo Juanma. Yo no sé si Juanma te contó, pero ya que estamos frente a frente voy a aprovechar porque a mí me gusta la frontalidad. Sí. Yo soy el que le dice que no tiene que estar de novio. Sí. ¿Sabías? No sé si alguno de este lo dijo. No, no me lo digo. Yo sé que le digo que no tiene que estar de novio, que es muy joven para estar de novio, que tiene que disfrutar. Y a vos te digo lo mismo. No tiene que estar de novia. Vos sos más chica aparte que parada, ¿no? Sí, sos más chica. Claro, no tenés que estar de novio por ahí, claro. Pensalo. Es la vida. Es la vida. Es la vida. La vida se va dando y bueno, justo me tocó para hoy. Qué bien. Está bien, está bien. Yo es el consejo que le doy a todos los jóvenes. Vos me haces el consejo. Menores de 30. Es la vida tal cual, ¿eh? Qué buena respuesta de Caro, ¿eh? Es más, podría definir esta relación con Juanma Noel como una parada en su vida. Es tremendo. Una crackaro, ¿eh? A mí no me hagan caso. Volvemos a la cancha. Carrián los minutos 0 a 0. Colegio y lesión Glesi Bihuá. Por ahora jugaban un partido muy trabado en la mitad de la cancha. Con pocas llegadas claras a los arcos, pero con muchas ganas e intensidad. Propio de Ulises de esta edad, con muchas ganas de vivir, ¿eh? A ver qué pasa en esta correa por izquierda para Bihuá. Corre Player Grid y paro. Cruza el área. Y se salvaba el equipo local. Nosotros vinimos a ver a parada. Sí, bueno. Un baluarte parada. Un baluarte parada, ¿no? Sí. Una incorporación de este año que... Como futbolista es un gran amigo. Es un gran amigo. Eso mismo, tío. Parece que va a ser difícil que borre todo lo que le ha dejado al inglés como animado. Como pagador, ¿no? Porque es un buen pagador, ¿no? Exactamente. La cuota al día siempre. Futbolísticamente ya hemos visto un par de pifiadas, ¿no? Como la de recién. Ahí está la pifiada de parada hermosa, ¿eh? Ligó que no había ningún rival atrás porque si no, está manana. Muchas desprolijidades en ambas escuadras. Estaban un poco nerviosos los botijas. Se ve que las cámaras los ponían mal, ¿eh? Esperamos que la segunda parte sea un poco mejor y puedan mejorar los dos equipos. Sí, fueron los primeros jugadores de cinco minutos. En Colegio, el Lucho Inglesi empata con Bihuá 0-0. Esperamos por la categoría de reservas de la Liga Universitaria de Deportes. Ya venimos con el cierre de este partido. Bueno, muy bien. Ahí teníamos el compacto de la primera parte entre Colegio Inglesi y Bihuá por otro lado. Entonces, 0-0 no se han superado. Exactamente. Quédense con nosotros que ese va a venir más adelante el segundo tiempo. Y una perlita que tenemos en el tercer tiempo que va a ser espectacular. Bueno, muy bien. Hay que hacer la pausa, por supuesto. Hay que hacer la pausa. Acordate que en Optica Florida renovamos el Clásico 2x1 con una colección exclusiva, Cholo, para que el de regalo sea aún más lindo todavía de que compraste. Además, podés llevar lentes de lejos. Mirá, de cerca, ocupacionales, multifocales, y te llevas otro de la misma grabación de regalo. Esto te lo puedo ofrecer solamente Optica Florida, la cadena de ópticas más importantes en todo el país. La pausa, quédate por ahí que se va a venir. ¡Solidón! ¡Oh, Ana Júlia! ¡Oh, Ana Júlia! ¡Oh, Ana Júlia! ¡Oh, Ana Júlia! Gracias.